¿Qué es Guillermo Obaldo? Guillermo Obaldo es un hombre vinculado al Teatro Independiente de Córdoba. Acaba de presentar su obra que ha sido su tesis, su trabajo de tesis en la licenciatura de teatro. La niña que fue Cirano, una obra muy particular, muy polémica, muy acorde con los tiempos que corren. Y él nos contaba de esta manera cómo fue el proceso y sobre todo cómo han sido estas primeras funciones que están siendo aquí en Córdoba. Este proceso de obra y también de investigación empezó inicialmente con un deseo personal que por suerte muy de a poco se fue transformando en deseo colectivo y se fue alimentando y tejiendo con los deseos de todos los que conforman el equipo de trabajo. Que es en principio hacer una obra para niños y para niñas que no esté atravesada por la norma heterosexual y que de alguna manera pueda visibilizar cuestiones que también están en las infancias que nos resulta difícil encontrar en las producciones tanto teatrales como en el cine o en la literatura. Por suerte las hay y cada vez hay como algo ahora que se está empezando a mover hacia nuevas temáticas en las producciones para la infancia. Pero verdaderamente es muy difícil encontrar producciones artísticas destinadas a niños y niñas que aborden, por ejemplo, las disidencias sexuales o las problemáticas de género abordándolas desde una complejidad que por lo menos nosotros creemos necesaria. Hay un sociólogo que se llama Ferran Casas que habla de que son los aún no de la sociedad. Como si, bueno, aún no, todavía eso aún no con ellos, eso todavía no, eso es para más adelante, ellos todavía no están preparados. Decir, bueno, no, los niños tienen un presente muy fuerte y sienten las mismas cosas que nosotros. Es simplemente acercarnos y acercarnos a ellas y ellos y ver cuáles son sus intereses y qué es lo que les está pasando. Porque les están pasando un montón de cosas que muchas veces los adultos y las adultas por temor a encontrarnos en esas situaciones tratamos de no ver. Yo me sumé al equipo un poquito más tarde. Comenzó Guille ya con un texto escrito y ensayando con mi compañera en escena, una gran actriz que la nombramos ahora que no pudo venir, que es Chilly Peralta Visani, que ella está ahí sosteniendo actualmente de una forma muy interesante y variada. Así que, bueno, yo me sumé al comienzo como para acompañar y ver cómo podía aportar desde la música. También investigando, bueno, en el teatro para niños suele haber siempre música y también hay como un cliché o ciertas formas de cómo es la música, que tiene que tener mucho estímulo y ser muy estridente y estar todo en modo mayor, que quienes sean músicos y músicas entenderán como ese miedo que esté todo el tiempo arriba de la obra por, no sé, quizás un prejuicio de que los niños no van a tener suficiente atención o que no van a poder seguir la línea narrativa. Entonces, bueno, la música también se puso a investigar de la mano del Guille estas preguntas. Bueno, ¿qué puedo aportar desde un lugar de escucha, sensible, ahí con mi compañera que estaba actuando? Ya en el proceso creíamos necesario tener instancias de ensayos abiertos donde poder encontrarnos con niños y niñas porque, bueno, estábamos haciendo una investigación que es mi trabajo final de la licenciatura que es de, el tema de la investigación es temas tabú en el teatro para niños y niñas y, bueno, era necesario, era muy necesario que en los ensayos haya niños y niñas porque si no, ¿a quién se lo estábamos haciendo? Entonces, cuando ya tuvimos un poco la obra un poquito armada, pudimos coordinar con el Instituto Santa Ana. Nos fue muy difícil encontrar instituciones que quisieran tratar el tema, muy difícil. Por suerte, bueno, el Instituto Santa Ana nos abrió las puertas, quisimos hacerlo en otro colegio, ya estaba todo tramitado para que sí, a la semana anterior la directora se enteró de qué trataba la obra y nos dijo, yo no quiero problemas con los padres porque encima, bueno, el año pasado estuvo todo este tema con la ESI y demás, entonces estaban los ánimos muy caldeados con respecto a eso. Por suerte, la profe de teatro nos juntó a las madres más interesadas con respecto al tema y lo hicimos por fuera de la institución. Y la verdad que fue muy interesante las dos experiencias, porque una fue una experiencia con niñas y sus madres y algunas abuelas y la otra fue una experiencia con niños y niñas en el colegio. Fueron experiencias muy distintas y nos hizo entender que la obra es muy interesante para toda la familia en realidad, porque son temas que los niños y las niñas los asumen con mucha naturalidad. Fue muy linda la recepción por ese lado. Bueno, si las madres se sintieron muy atravesadas, bueno, la obra no solo habla de una infancia disidente, sino que también habla de cómo los adultos y las adultas responden frente a eso. O sea, está el personaje de la madre, de la protagonista, la señorita del colegio, una vecina. Entonces hay todo un sistema de adultas, en ese caso porque son dos mujeres la obra, que se van vinculando con ese tema y bueno, nos pareció muy emocionante ver en ese ensayo abierto con madres ese intercambio que sucedía, como poder que la obra pueda generar un espacio de diálogo. La obra trata sobre el personaje de Valentina, que es una adulta que empieza a recordar su infancia. Y en ese recordar su infancia aparece el personaje de Luisina, que es una niña que era su vecina y ahí Valentina empieza como a recordar y reconstruir una historia de amor que vivieron juntas de niñas. Entonces, en ese recordar, el personaje de Chile empieza a representar y a evocar y traer todos esos personajes que atravesaron su infancia. Habla de las mudanzas, habla de cómo nuestras identidades como adultos y adultas están constituidas por todas las cosas que hemos vivido y todas las personas que pasaron por nuestra vida y todos los lugares que visitamos y las despedidas y los amores. Y los cambios. Y los cambios. En ese sentido, la obra intenta abarcarlo desde una complejidad que nosotros creíamos necesaria. Muchas madres nos expresaban que le llamaba la atención estar viendo, en los ensayos estos abiertos, estar viendo una obra de teatro donde tanto su hija como ella, por diferentes motivos, eran atravesadas y sensibilizadas por distintas cosas. Y eso a nosotros nos parece hermoso, digamos, que una obra de teatro pueda encontrar a adultos y niños dibujando las barreras intergeneracionales, a nosotros nos parece muy bello. Estamos en la Sala Quinto Deva, a las 19 horas. La sala queda en el pasaje Agustín Pérez X, los sábados de abril a las 19 horas y los domingos de mayo a las 17 horas. La sala queda en el pasaje Agustín Pérez X, los sábados de abril a las 19 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!